Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Vamos a comenzar hoy con este conversatorio a cargo de Luis Bruchstein. Como ya lo conocen, vamos a hacer una presentación primeramente. Y después sí, vamos a comenzar con Luis. De paso para que Luis nos conozca también. Bienvenidos compañeros y compañeras de Vicente López y de otros distritos del país. Vamos a presentarnos. Nosotros somos la agrupación Lucha y Vuelve de Vicente López, incorporada del año 2007 al colectivo Vicente López con Cristina. En el Ateneo Néstor Kirchner de Vicente López. Más exactamente en la localidad de Munro, dentro de Vicente López. Participamos en Unidad Ciudadana en el año 2017 y en el Frente de Todos en 2019, ingresando a dos concejales. Uno de ellos, la compañera Laura Braiza, actualmente, además de concejal de Vicente López, es directora ejecutiva del Parque Sanitario Tecnópolis. Dado nuestro promedio de edad, ya bastante alejado de las épocas de la juventud peronista, hemos tenido que resignarnos a recurrir a las reuniones no presenciales, a reuniones a distancia, reuniones virtuales. Esto incluye actividades informativas y formativas como la que vamos a llevar adelante en el día de hoy. La actividad presencial, obviamente, queda a cargo de los compañeros más jóvenes. Tenemos, además, un sitio en YouTube, que se llama Ateneo Néstor Kirchner de Vicente López, donde ustedes pueden entrar y ver todas las actividades que están grabadas, que hemos realizado hasta la fecha. Una de ellas ha sido, hace pocos días, la presentación del fiscal Federico Delgado, de su libro República de la Impunidad. El fiscal fue convocado por otra agrupación del Frente, que se denomina Rejuntados del Campo Popular. Otra reunión fue organizada por el Partido Solidario, también integrante de nuestro Frente, en la cual se trajo al dirigente Carlos Grande para hablar sobre el inventado impuesto o aporte solidario a la clase más rica del país. Lucha y Vuelve trajo en el mes de julio al compañero Jorge Rashid para hablar sobre geopolítica internacional. El señor Vicente Citolema nos habló sobre la pandemia y los derechos humanos. Tuvimos una charla sobre la guerra del Paraguay, que dio el señor Aldo Baridón, compañero de Entre Ríos, y efectos de la pandemia en la subjetividad, que fue un conversatorio en el mes de julio, que fue preparado por compañeras psicólogas de Lucha y Vuelve. También tuvimos otros tres conversatorios, uno de ellos sobre Vicentín y la especulación financiera, otro sobre la producción porcina en la Argentina, y otro sobre la soberanía alimentaria o agronegocios, todos estos conversatorios fueron convocados compañeros del interior del país, que realmente nos enriquecieron mucho con sus aportes. Bueno, y hoy, como recién les decía, hemos convocado a Luis para que nos hable en esta charla sobre Argentina entre la pandemia y la herencia macrista. Luis, como la mayoría seguramente de ustedes lo conocen, es muy conocido por ustedes, es un destacado periodista y escritor que ha desarrollado su actividad en múltiples medios, el último de ellos, Página 12, donde ha sido el subdirector y ya desde hace varios años tira su cargo a la columna política de los días sábados. Además, fundamentalmente, Luis es un apasionado militante del campo nacional y popular. Por todo esto, a mí realmente me honra presentarlo, porque además y fundamentalmente es un gran amigo. Por lo tanto, Luis, te dejo, espérate que salgo de acá, para que comiences con tu disertación. Gracias. Bueno, te agradezco mucho, Bambi, lo que decís. Yo siempre pongo mi corazón en las manos de Bambi. Y no por una cuestión de matrimonio igualitario, sino porque es mi cardiólogo. Así que, además de amigo, porque al final nos terminamos haciendo amigo. Sí, seguro. La idea un poco es hacer una especie de diagnóstico, una especie de mirada, un sobrevuelo sobre la realidad que estamos viviendo, que realmente es un momento bastante movido, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Por dos cosas. Una, que es la que todos sabemos y la que todos vemos todos los días, que es la pandemia, que está generando efectos a nivel mundial, que son bastante difíciles de prever cuál va a ser la salida o la forma en que se va a desembocar esta pandemia. Y la otra es una cuestión que va a pasar ahora en noviembre. Que en realidad nos tendría que importar tres pepinos, pero haríamos un error si lo ignoramos. Que son las elecciones que va a haber en Estados Unidos. que pueden llegar a definir la situación mundial y la situación regional. Y lo que puede pasar con el gobierno en Argentina. Es una elección que aparentemente venía con mucha diferencia el candidato demócrata sobre Donald Trump. se había sacado al principio cuando empezaron las campañas y se empezó a hablar ya de la elección y demás. Las primeras encuestas le daban como 15 puntos de ventaja al candidato demócrata. Y en todo ese tiempo, Trump empezó a cortar la distancia. Todavía sigue teniendo Joe Biden, Biden, una ventaja sobre Trump. Pero Trump está muy cerca y la historia demuestra que él moviliza un sector de la población que no se expresa muchas veces políticamente, abiertamente. Que no aparece demasiado en las encuestas. y que puede dar un matacazo, como lo dio cuando ganó. Y voy a esto. Una de las cosas recientes que pasó fue que Argentina compitió con Estados Unidos para ocupar la presidencia del BID, del BID Interamericano de Desarrollo. Pero primera vez Estados Unidos había propuesto un candidato propio. En la historia del organismo financiero nunca la presidencia le toca a Estados Unidos porque Estados Unidos es el país que tiene mayor representación en el directorio porque es el que aporta más plata. y Argentina había propuesto a Gustavo Vélez. El candidato de Trump es Clíber Carone, que es un hombre muy reaccionario. Es de los sectores más anticubanos, antichavistas. Y es el mismo tipo que cuando asumió Alberto Fernández, él estaba en la comitiva que venía de Estados Unidos y al enterarse de que Alberto Fernández había invitado a un representante del gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela, el tipo este se fue dando un portazo. Ahora los medios, la corporación de medios, los medios derechistas, los medios macristas, están hablando porque Argentina en último momento retiró, primero había hecho una alianza con México y con otros países, con cinco o seis países para impulsar la candidatura de Vélez. Después, cuando vio que Estados Unidos insistía con la candidatura de Clíber Carone, la estrategia de Argentina fue plantear que se postergara la elección. Por lo menos que se postergara hasta después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque los demócratas ya habían dicho que no iban a apoyar a Clíber Carone. Finalmente, esa posición tampoco fructificó porque la presión de Estados Unidos, la política internacional de Donald Trump es una política de mucha presión, de mucha prepotencia, de mucha fuerza, no es una política de seducción con tratados internacionales o propuestas de alianzas comerciales, sobre ese tipo de cuestiones, que son más propias de los demócratas, sino que directamente el tipo presiona, apreta, avanza. Es una política más prepotente, digamos. Finalmente, consiguió en estos días que Clíber Carone fuera el nuevo presidente del BID. Y como todo el mundo venía diciendo que el tipo era muy anti-argentino, muy anti-Alberto Fernández, muy anti-Kirchnerista, digamos, muy anti-peronista, el tipo lo que hizo fue hacer declaraciones públicas ofreciéndole ayuda económica al país. En realidad, lo que se va a poner en juego no es tanto si ayuda o no ayuda, sino el alineamiento regional del gobierno con relación a Estados Unidos. Eso se va a poner en juego en el caso de que gane Trump, va a ser una presión muy fuerte sobre el gobierno argentino para lograr ese posicionamiento. Si gana Biden, la relación con Estados Unidos sería diferente y el posicionamiento del país en la región también sería diferente. También con muchas limitaciones, porque frente a una propuesta de alianza comercial o de propuestas como era la del Transpacífico en su momento, antes de Trump, digamos, hay que ponerle una contrapropuesta de alianzas que afavorezcan a la región, al proceso de integración regional. Y eso es muy difícil en este momento porque prácticamente los países de la región cambiaron el signo de los gobiernos y son gobiernos desde moderados de derecha hasta de derecha recalcitrante. La prepotencia de la política norteamericana se vio no solamente lo que estamos hablando con relación al BID, es, digamos, un ejemplo porque es una noticia reciente. Es algo que ha pasado en estos días. pero la demostración más cruda ha sido algo que cualquiera puede ver como algo insólito. El reconocimiento, por ejemplo, del presidente Guaidóz en Venezuela es un tipo que si se presenta elecciones no saca más del 10%. que ni siquiera es reconocido por la mayoría de la oposición venezolana porque Enrique Capriles que es el líder tradicional de la oposición que ha sido candidato histórico de la oposición al chavismo ya estuvo diciendo que va a participar en las elecciones que tiene que plantear y con eso el tipo está reconociendo una legalidad que Estados Unidos no acepta porque reconoce la legalidad de Guaidóz. Es algo tan insólito, tan evidente la imposición, la trama golpista ni siquiera solapada que da una idea del tipo de presiones que ejerce el gobierno norteamericano sobre los países de la región. Y después los golpes, el otro lugar donde realmente resulta increíble que sigan reconociendo y apañando es a la mujer esta, a la presidenta de facto de Bolivia, Janine Áñez, que también están haciendo encuestas ahora para convocar elecciones y la mujer ni se puede presentar a elecciones porque no saca más del 10% tampoco de los votos y la estrategia que está usando es postergar las elecciones. Estados Unidos no solamente apoya esa legalidad sino que es el que la impone, en el que la impulsa. No es una estrategia de la derecha boliviana sino que es Estados Unidos que está armando su propio tablero en la región en función de sus propios intereses. bueno, esa es una idea de lo que pasa a nivel internacional y que tiene una incidencia muy fuerte en lo que pase en el interior del país, en nuestro gobierno y demás. y el otro tema es la pandemia pero bueno la pandemia es más conocida todo el mundo las economías se han desinflado se han pinchado va a haber un proceso de reacomodo internacional después de la pandemia y en ese proceso Argentina tiene que ubicarse en el lugar que tiene que elegir el lugar en el cual va a participar en la recomposición del entramado del poder mundial va a haber una disputa muy grande entre China y Estados Unidos en ese momento y bueno Argentina va a tener que transcurrir por ese corredor en un momento que va a ser muy difícil porque la economía norteamericana está de alguna manera recuperando incluyéndose para fortalecerse no está en un momento de expansivo entonces mantiene la presencia sobre la base de esta prepotencia pero no tiene capacidad para proponer alternativas de tipo comercial o de intercambio o de alianzas de este tipo el cambio China está avanzando con propuestas muy concretas algunas que pueden ser beneficiosas y otras que no tantas pero son propuestas uno discute la propuesta de hacer la granja de chanchos en Argentina pero no hay una propuesta del otro lado que diga la alianza de tal que propone Estados Unidos Estados Unidos lo que te pone en este momento es la soga en el cuello y te dice tenés que hacer esto y la situación cambiaría radicalmente si pienso yo si Trump llega a perder las elecciones cosa que es difícil no es algunos lo dan como que ya perdió en las elecciones y no es tan así ese es otro elemento que vale la pena tener en cuenta con relación a lo que pasa en Argentina ustedes están viendo que cada vez que el gobierno en Argentina impulsa una medida de distribución de la riqueza o de regulación del mercado inmediatamente aparecen grandes campañas ofensivas estábamos hablando recién antes de que empezáramos de cómo lo están usando a Dualde cada vez que aparece algún tema en el escenario como ahora es el tema de la regulación del mercado del dólar que ha irritado mucho al poder económico y que además que puede irritar mucho a la clase media aparece otra vez Dualde haciendo lo traen a Dualde a hacer declaraciones como un elemento que de alguna manera trata de buscar la división encontrar algún sector del peronismo que pueda fracturarse atrás de ese discurso y también siempre sacando el fantasma de la interrupción del gobierno a través de un golpe como fue la vez pasada o en este caso comparándolo con de la Rúa diciendo que está fuera de sí Alberto Fernández obviamente que no es solamente el tema del dólar que en este momento está irritando al sector del poder económico y a la oposición sino que hubo varias de las iniciativas que se empezaron yo digo prácticamente después que se consiguió negociar la parte madura o una de la parte madura de la deuda externa que bueno una fue la remoción de los jueces que habían sido designados en forma de en la Cámara Federal que eso es un factor de poder o sea no es cierto que aquí se busque la que esa medida consiga algo a favor de Cristina porque todo el proceso de instrucción de la causa de Cristina ya no la tienen los jueces ese ese periodo terminó pero lo que sí genera la remoción de estos jueces es la que se aprieta se pone el dedo en un factor de poder decisivo para la derecha en este país como ha sido siempre el poder judicial es como meterse en un en un área que la derecha considera propia entonces la propuesta de reorganización de la justicia federal más esta investigación de los jueces para la derecha la derecha lo tomó como se está metiendo en un terreno nuestro esa es una herramienta de poder nuestro como son también las grandes corporaciones de medios entre las grandes corporaciones de medios los servicios de inteligencia y esta esta manipulación de sectores del poder judicial ellos construyeron una herramienta de poder tan importante como followfare que fue de alguna manera la herramienta que impulsó el departamento de justicia de Estados Unidos en reemplazo de los viejos golpes militares que ya resultaban anacrónicos y digamos es ese tema y el tema de las policías porque es el otro tema en el cual han intervenido en las nuevas formas golpistas las policías muchas veces incluso disfrazadas de civil como fue en Bolivia que participaron impulsando profundizando las movilizaciones de la derecha y por las divisiones del campo popular que no tuvo reflejo para movilizarse en ese momento sino que empezó a movilizarse dos días después lo que parecía una protesta bastante enquistada termina convirtiéndose en un golpe de estado el ejército que permanece callado durante uno o un día un día y medio cuando ve que no hay respuesta del campo popular apoya el golpe que lanzan a través de las policías en Bolivia todas esas situaciones la verdad que también están puestas en juego en el país y las hemos visto por lo menos en forma embrionaria en estos meses donde se genera esta situación tan desacostumbrada tan rara donde una parte de la población sobre todo el sector de la población que respalda este gobierno acata o respeta la cuarentena y la oposición tiene un discurso de anticuarentena y en ese cuadro de situación aparecen intentos de cerrar el congreso por parte de la oposición y aparecen estas movilizaciones graves policiales donde nadie puede ocultar la gravedad del hecho el discurso de Alberto Fernández yo creo que es entendible porque si él de entrada los enfocaba como golpistas cerraba cualquier puente de negociación porque digamos no se negocia con el golpismo se lo comparte tendría que haber convocado a otra fuerza de seguridad para que los reprima o no a las fuerzas armadas porque no puedan participar en represión interna pero tendría que haber convocado a la gendarmería o a la prefectura entonces el discurso de Alberto Fernández tenía que ser más suave en ese sentido y mantener los puentes de negociación yo lo que creo también es dentro del campo popular del campo que respaldó la la fórmula de Alberto Fernández Cristina Fernández este siempre se se pudo se visualizó la diferencia que había en la forma de la práctica política entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández pero se visualiza la esta costumbre o esta mecánica de Alberto Fernández desde un lugar equivocado o sea negociar no es lo mismo que conceder ¿no? la negociación puede tener concesiones pero la negociación es una pulseada siempre es una es una pulseada donde este se ve hasta qué punto se concede una cosa o se gana la otra de hecho la negociación por el conflicto policial termina con un punto de de la coparticipación que se le saca a la capital y que se le da a la provincia de Buenos Aires como una forma de resolver el problema de financiamiento de los aumentos salariales y otros temas dentro de la provincia de Buenos Aires ¿no? este en lo que va yo creo que mientras desde que empezó asumió el gobierno Alberto Fernández el tema central que tenía era resolver la negociación de la deuda porque es lógico eso si el tipo no sabía con cuánta plata iba a disponer para hacer política él no podía imaginar política sin tener ese dato entonces lo primero que tenía que conseguir era una renegociación de la deuda durante todo el proceso de negociación de la deuda la derecha la oposición el macrismo parecían representantes o voceros de los acreedores y además le exigían al gobierno que presente una propuesta de país una propuesta hacia el futuro cosa que el gobierno no podía hacer porque no sabía con cuánta plata iba a contar cuando y además las elecciones crearon una situación parlamentaria que no que no es totalmente favorable para el gobierno de alguna manera tiene mayoría en el senado pero en en diputados tiene 117 votos y para una mayoría especial puede tener mayoría relativa es la fuerza más representada pero para tener una mayoría especial que es la mitad más uno necesita 12 votos más o sea tiene 119 diputados uno que está en la presidencia que es masa que no no puede votar solamente para desempate y otro que está de licencia porque está como funcionario este o sea son 17 votos y necesita 129 votos para tener mayoría especial que las necesita para varias de estos temas que se van a discutir ahora lo va a necesitar para discutir el tema de este aporte extraordinario de las grandes fortunas que es otro tema que irritó la piel de la derecha y de los sectores de poder en el país y para discutir también el tema de la de esta reforma judicial o este que son dos temas que van a ser muy difíciles y muy bastante duros en el en el en diputados con relación al aporte extraordinario de las grandes fortunas prácticamente ya lo han negociado con otros bloques más chicos y tendría el oficialismo o sea el gobierno tendría el respaldo ya para aprobarlo con el otro tema es bastante más difícil hay diputados por ejemplo de Schiaretti que están muy renuentes a apoyar cualquier cosa que plantee el gobierno porque ellos dicen que tienen una base electoral muy antigobierno muy opositora y que no pueden mostrar una imagen de respaldo entonces son cuatro diputados que a su vez entre ellos tienen muchas diferencias lo que se ha ido comprobando a lo largo de este tiempo que gobernó Alberto Fernández también es que de alguna manera la verdadera oposición que ha sido la que ha sido la corporación de medios ha tratado de operar sobre la posibilidad de generar divisiones dentro del frente de todos sobre todo entre un trípode sobre el que se asienta el poder ejecutivo que es Alberto Fernández el presidente de la Cámara de Diputados que es Sergio Massa y la presidenta de la Cámara de Senadores que es Cristina de alguna manera la corporación de medios los medios Clarín Infobae Perfil La Nación operan sobre la posibilidad de que surja alguna fractura entre ese trípode sobre el que se sostiene gran parte de la estructura del frente de todos incluso que se sostiene con muchos tironeos hacia el interior del frente de todos hay muchos que desde el kirchnerismo que critican mucho la presencia de masa muchos masistas que critican la cercanía de masa con máximo Kirchner y por supuesto todo el tiempo sobre Alberto Fernández para que se distancie de Cristina Kirchner lo que se ha visto es que ese trípode se ha puesto de acuerdo totalmente ahí hay una evidencia es evidente que ahí hay un acuerdo muy fuerte explícito que lo han conversado entre ellos y que lo sostiene en la rajatabla hasta ahora hasta ahora porque les han hecho jugadas muy tentadoras para pisar el palito y aparecer criticándolo Alberto o criticando la Cristina o ese tipo de cuestiones le han hecho jugadas así muy cuidadas para tratar de producir ese efecto y la verdad que uno los ve a los tres muy puestos en su lugar Cristina como muy cuidadosa sabiendo que ella de alguna manera sigue siendo el aporte principal como fuerza electoral al frente de todos podría tener una participación un protagonismo más abierto más claro y sin embargo su participación es muy discreta es prácticamente está enfocada en el Senado los vuelve locos los radicales retándolo todo el tiempo la verdad es muy entretenido ver esas sesiones y el manejo de Cristina en el Congreso y en el caso de diputados es igual Massa no se ha movido del lugar ese que tiene como jefe de la Cámara como presidente de la Cámara y no solamente eso sino que además ha mostrado públicamente un acercamiento amistoso y en algunos casos políticos con Máximo que es el presidente del bloque de diputados mayoritario que es el bloque del frente de todos y se lo ha visto trabajar en conjunto el trío que de alguna manera presenta el aporte extraordinario de las grandes empresas y que se yo que ha sido Heller Máximo y Massa o sea realmente es un un trío insólito pero es un un acuerdo digamos sobre el cual se basa la gobernabilidad de Alberto Fernández ¿no? Este en cambio a la oposición la derrota electoral de Macri en el primer periodo o sea el tipo no pudo renovar de su presidencia y fue derrotado en primera vuelta con mucha diferencia de votos lo que y lo mismo pasó con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires eso le generó una crisis de liderazgo muy fuerte a Cambiemos que todavía la está sufriendo ¿no? que ya está ahí estaba habiendo la puja que ya se empieza a dar entre Rodríguez Larreta y y Macri Macri tratando de increíblemente de ocupar el lugar de liderazgo de la oposición y Rodríguez Larreta a su manera también más cauteloso disputando ese mismo espacio y estaba viendo que ahí salió una encuesta de Manage que es entretenida pero los números que dan uno puede suponer o saber que son números que están manipulados pero es interesante saber conocer los números por la intención que hay detrás de los números ¿no? pero entonces lo primero que dice es que Alberto Fernández por primera vez tiene menos imagen positiva que imagen negativa dice que tienen 41% de imagen positiva y 49% de imagen negativa pero esto yo creo que es hasta casi secundario en esa encuesta porque la parte más importante es la que dice que en la disputa sobre quién piensa usted que es el líder de la oposición aparece Macri muy atrás con 15 puntos y aparece muy arriba Rodríguez Larreta ¿no? con 30 o 31 puntos respondiendo a esa pregunta ¿no? entonces la lectura que hace el manager Menafit es que este es el punto más bajo desde que empezó la pandemia para Alberto Fernández y que Rodríguez Larreta creció 8 puntos en la otra pregunta que no tiene nada que ver con esto con la de Alberto Fernández ¿no? y Macri creció 5 puntos digo los números realmente son secundarios aquí porque pueden estar manipulados pero es interesante cómo están manipulados los números porque uno puede pensar puede deducir de esta de esta de estos resultados que el establishment el sistema de alguna manera le bajó el pulgar a Macri como líder como líder de la oposición y que estaba tratando de posicionarlo fuertemente o cada vez más fuerte a Rodríguez Larreta es una decisión bastante lógica Macri para recuperarse del golpe electoral tendría que ser un tipo muy carismático con mucha presencia y realmente no tiene esa esa proyección la figura de Macri entonces la única alternativa que le queda a Cambiemos es promover a la única figura que salió indemne de esa elección que es la de Rodríguez Larreta y yo creo que esa va a ser la disputa que ellos van a a plantear de aquí en adelante la instalación de Rodríguez Larreta es es más suave que la imposición de la figura de Macri al revés yo creo que igual de todas maneras esa división entre el macrismo duro y el macrismo liviano es una división superficial que en el momento de poner el voto esas dos alas de la derecha se juntan y van a poner el derecho en el mismo lugar el voto en el mismo lugar pero la base de Rodríguez Larreta es más la clase media porteña que mira con más distancia la política no es el militante del partido libertario de estos últimos de los anticuarentena que vimos en las movilizaciones en el obelisco sino que más bien por el contrario es el es el tipo porteño contradictorio que teóricamente acepta la idea de la cuarentena y de tomar resguardos contra la epidemia pero no las cumple o sea es el que le gusta pensar que está de acuerdo con los derechos humanos pero apoya la dictadura o sea esa cosa ambigua que tiene porteño como historia política de la ciudad con algunas excepciones por supuesto pero de alguna manera esa es la base electoral que busca Rodríguez Larreta y el diseño de la política de su política es un diseño más suave que la política de imposición de Macri y en ese sentido yo creo que encuentra un respaldo y un consenso más sólido a nivel de las corporaciones de los grupos económicos Rodríguez Larreta yo ahora perdón ¿me fui? no 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 está bien Luis este bueno yo no sé si profundizar un poco más el tema este de los dólares hay un tema que yo creo que está pendiente siempre planteado por la derecha en la Argentina que siempre se planteó que la democracia como sistema estaba condicionada por la izquierda por los movimientos populares que eran los antidemocráticos y en realidad esa polémica se plantea al revés siempre los que han cuestionado los que han cerrado los caminos democráticos ha sido la derecha yo creo que esa es una discusión es un debate que se va a abrir porque lo que está demostrando el macrismo como representación muy clara de los intereses corporativos de la derecha como concepción del mundo es que no le interesa demasiado mantener las reglas de juego cuando sus intereses son afectados y lo que está en juego cada vez que hay un gobierno popular es hasta qué punto el sistema democrático resiste las transformaciones y los cambios que puedan generar distribución o justicia o ampliación de derechos esa es una discusión que está siempre presente y es una discusión que está presente en la discusión en el debate interno de las fuerzas populares que tienen tensiones también en ese sentido y en el debate de la sociedad de las fuerzas populares con la derecha con los sectores de poder no dentro de los sectores de poder porque ellos lo que tienen es un discurso ambiguo dicen defender lo que están seguros que no les interesa que solamente les interesa eso hay frases de Alberti con relación a Sarmiento donde él dice más o menos que lo único que le interesa a las elites porteñas es la democracia siempre y cuando los que gobiernen sean ellos y esa es una discusión que creo yo que está presente cada vez que se plantea una disputa como la que se vienen planteando y yo creo que es una discusión que va a tener mucha actualidad en el momento que se salga de la pandemia que se normalice de alguna forma el proceso político en el cual las fuerzas populares que hasta este momento no tienen demasiados carriles por los cuales expresarse porque no pueden salir a la calle este debate va a ser un debate que va a estar muy presente no sé si quieren ustedes empezar con las preguntas bueno no sé cuánto tiempo no estamos bien de tiempo antes que nada bueno muchas gracias a todas y a todos los compañeros de las demás agrupaciones de la agrupación bueno de Lucha y Vuelve de Rejuntado del Campo Popular de Colina de la Jaureche si hay alguna otra agrupación que está y que no la estoy nombrando escríbala abajo lo mismo para las compañeras y compañeros de las provincias y de otras localidades este nuestra compañera concejala Laura Braiza directora del parque sanitario Tecnópolis se excusa de no poder estar porque tiene bastante trabajo está bastante con muchas cosas y no puede participar pero bueno las preguntas vamos a hacerlas ya hay varias preguntas si quieren las pueden escribir por acá creo que va a ser mejor y bueno Norma la compañera Norma Piazza pregunta dice que Massa se comporta como lo describís dice pero ¿qué pasó con el vencimiento de las sesiones virtuales? ¿si hubo ingenuidad o picardía? no lo que pasa es que hubo un cambio en la posición de la oposición ahí porque cuando empieza la pandemia hubo un acuerdo entre todos los bloques de funcionarios de manera virtual en el en el camino el macrismo y los radicales cambian la posición entonces en realidad se sostiene esa del funcionamiento virtual de todas formas ellos judicializaron el funcionamiento virtual en el congreso en diputados y no les dieron bolilla o sea se aceptó de manera judicial que el funcionamiento virtual en diputados era legal y se podía hacer eso creo que salió hoy en los diarios está bien bueno yo lo que creo es que imagina yo creo que la oposición piensa también en las elecciones de medio término que son elecciones legislativas si ellos pierden esta situación medio de que le exija al gobierno mucha negociación para mandar las cosas al congreso para sacar las cosas por el congreso si la oposición pierde ese lugar este prácticamente ellos quedan reducidos no quedan reducidos a nada entonces encima yo creo que los que más arriesgan lugares electivos son ellos en las elecciones que van a hacer el año que viene y el año que viene es la salida de la pandemia o sea para nosotros es como salir del paréntesis y hacer política me da la impresión que ellos también están tratando de entorpecer todo como una forma de instalar la imagen del gobierno populista antirepublicano y además ir tratando de estirar y de prolongar toda esta cuestión perfecto Gustavo Leonardo pregunta en relación también al tema de la oposición dice que el establishment quiso imponer a Vidal en 2019 y no pudo y si no crees que Macri tiene un carpetazo para cada oponente en su espacio también pregunta Gustavo si claro y también pregunta Gustavo si no hay posibilidad de que el frente de todos electoralmente en Cava tenga posibilidades son dos preguntas si lo que todo el mundo especula es que al nombrar a Vidal como asesora del gobierno de la ciudad la quieran instalar como la candidata ese es el otro problema cambiamos juntos por el cambio necesita estructurar un liderazgo que no tiene y por más que aparezca con mucha más claridad Rodríguez Larreta esos tienen problemas por ejemplo en la provincia en la provincia de Buenos Aires donde no tienen un candidato tan claro se están peleando entre los radicales porque Posse quiere ser también y está Jorge Macri que ustedes lo tienen ahí en el distrito pero no tienen un candidato ganador un candidato fuerte y el triunfo en la provincia de Buenos Aires fue prácticamente el trampolín para ganar a nivel la presidencia entonces ellos la derrota de la Vidal fue muy fuerte en la provincia es muy difícil jugar esa ficha otra vez ahí todo el mundo dice que la pueden llegar a jugar porque la retada ya no puede repetir en Capital entonces todo el mundo dice que la van a jugar como candidata en Capital que va a estar peleado eso también porque hay otros hay otros que también disputan ese espacio el colorado ¿cómo se llama? Santilli Santilli también está buscando meter la cuña en esa en esa historia perdón me había preguntado la otra cuestión era de los carpetazos los carpetazos los carpetazos seguro porque el tipo es un es un loco digo Macri en eso un psicópata todo el esquema este de espionaje que el tipo desplegó no solamente con la oposición que ya de por sí es una locura la oposición los empresarios sino también contra digamos para espiar a la gente propia a sus propios compañeros digamos de partido obviamente si el tipo si alguien toma un resguardo de ese nivel porque está interesado la posición que va a tener el tipo con relación a uno además de eso tomás otras medidas ¿no? y además lo estás espiando justamente para ver si podés conseguir esas 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 carpetas ¿no? yo creo que sí no sé si tendrá de todos pero de varios debe tener y este y el efecto de los carpetazos siempre es un efecto que tiene que ver con lo que se está negociando a lo mejor no es para negociar una candidatura o el primer lugar sino que puede ser para defender un espacio ¿no? puede puede negociar que quede Rodríguez Larreta como candidato y Macri como jefe del partido o unas cosas por el estilo ¿no? este no no el carpetazo no solamente para eliminar al 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 oponente sino para controlarlo ¿no? este el tipo en eso demostró que era un psicópata realmente yo la verdad que no entiendo cómo reaccionan este los radicales que eran espiados por el tipo ¿no? y los otros funcionarios es cierto que la mayoría de esos se le han abierto ¿no? Ritondo Vidal Santilli todos ellos que aparecían en la lista de los espiados este se alinearon con la con detrás de de Larreta pero yo creo que los radicales no por ejemplo ¿no? los radicales han demostrado un sometimiento este aberrante ¿no? con Macri realmente y son los tipos que han puesto el despliegue territorial de de Juntos por el Cambio ¿no? pero a mí también siempre me da la impresión que el viejo votante radical le queda el corazoncito radical pero que ya es un militante de Juntos por el Cambio ya es un militante pro que si le preguntaste va a decir que con orgullo que fue radical en su momento ¿no? los tipos como Lombardi que son los que le hacen son los que tienen más cerca miren la paradoja ¿no? sean dirigentes radicales los tipos que están más cerca de Macri ¿no? este yo creo que empezó la alianza de los radicales con Macri empieza porque hay un corrimiento del electorado radical hacia el macrismo y lo que hace la dirigencia la estructura partidaria en vez de corregir ese corrimiento es seguirlo acompañarlo ¿no? y después se hacen más papistas que el Papa termina siendo ellos más macristas que su base mira que va a aparecer ¿eh? no, no, nada pero digamos hasta yo diría que el sector más gorila más más crudo antiperonista son esos viejos militantes radicales que ven que el partido de ellos se lo va tragando la nada ¿no? bueno pero lo que iba a la pregunta era al tema de los carpetazos y el tema del problema que tiene cambiemos para estructurar su fuerza ellos tienen que llegar a a elecciones de medio término con un liderazgo claro y va a haber esa disputa se va a desarrollar todo este tiempo y aparentemente los que aparecen con mucha claridad son Rodríguez Larreta y Macri pero esa disputa se tiene que repetir en la provincia de Buenos Aires y en la capital digamos en la Cava pero también se está dando en lugares así insólitos porque también se está dando en Córdoba ¿no? donde Mario Negri quiere desplazar al intendente de la ciudad de Córdoba que es el que ha mantenido el liderazgo desde que la alianza con el macrismo es el que se ha mantenido como el conductor del radicalismo en la provincia ¿no? Perfecto clarísimo me olvidé del Partido Solidario no los vi a los compañeros del Partido Solidario están por ahí pero yo no los vi lo que les voy a pedir es que las preguntas las hagan concretas y no con demasiada exposición previa porque si no a veces se hace difícil y que no hagan demasiadas preguntas porque si no se hace se complejiza acá Jorge Sanada pregunta ¿cuál es la base para ampliar y fortalecer el triunfo en las elecciones que vienen si los objetivos son el trabajo y la productividad en la provincia de Buenos Aires y a través de qué herramientas la obra pública y también pregunta ¿qué es lo peligroso de la apertura con China? bueno son varias preguntas bueno primero le mando un abrazo a Jorge Sanada porque lo conozco desde hace mil años es más tuvimos una militancia juntos en algún momento de pibe y no yo lo de los peligros de China digo porque está muy discutido el tema este de los chanchos de hacer una granja con una producción de chanchos inmensa que genera un impacto ecológico brutal lo mismo que convertirse en un productor de soja por mayor y eso generó un impacto ecológico también ambiental cultural social digamos todos los problemas que tiene esa China lo que tiene de bueno es que China no te exige que pienses como eso China lo que hace es negocio y es comercio pero también busca sacar su propio interés digamos es una negociación entre intereses que pueden ponerse de acuerdo o puede primar uno sobre otro digamos esa es la 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 advertencia que uno puede tener con China pero que la puede tener con cualquiera este el otro tema es en realidad lo que uno puede ver en el caso de Alberto Fernández es que la idea de él es salir de la crisis que generó la pandemia con una política que incentive el mercado interno ellos dicen con mucha prioridad en la exportación porque tienen que resolver el cuello de botella que es la escasez de dólares en una economía que culturalmente casi es bimonetaria este y necesita entonces el país de alguna forma exportar para tener más dólares y poder y no este llegar a ese cuello de botella de forma cíclica como ha venido sucediendo pero la base fundamental de de la idea de los economistas del equipo de 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 Alberto Fernández lo que uno puede visualizar es que es salir a partir de fomentar el mercado interno la producción nacional en fin ese tipo de cuestiones que yo creo que bueno eso no está tan en discusión yo creo que en eso más o menos es visible en lo que en las medidas que van tomando en este momento ¿no? el gobierno lo que uno podría pensar que puede prestarse más a debate es que lugar tendrían las grandes corporaciones en ese en ese desarrollo ¿no? porque muchos pueden decir vamos a desarrollar el mercado interno a partir de apoyarnos en una política de respeto así a los grandes grupos corporaciones y demás ¿no? le digo esto por la famosa sentada del 9 de julio con los representantes de las grandes empresas ¿no? y ahí salió una discusión de que si eran las grandes empresas o eran las pymes las que podían sostener la salida de la crisis las grandes empresas no te generan tanto mercado interno lo que genera mercado interno son las pymes que dan mucho trabajo son fuentes de trabajo y la fuente de trabajo implica el crecimiento de la demanda y este crecimiento de la demanda implica crecimiento de la producción digamos ¿no? y cuando vos tenés un mercado interno consolidado podés tener políticas de exportación consistente no es que vas a dejar vas a exportar el lomo y vas a dejar el vuelo caracú para mercado interno tenés que tener un mercado interno fortalecido y a mí me parece que va para ese lado no me acuerdo bien cuáles eran las variables que le introducían la pregunta una era la pregunta de China pero ¿cuál es la cuál ves que es la base a ampliar y fortalecer para el triunfo? no para mí la base para ampliar y fortalecer es el mercado interno y la base para eso para mí son las pymes sin exclusión de las grandes empresas que de alguna manera cumplen una función pero las pymes en el sentido de que la gente tenga un salario que ese salario le permita consumir que ese consumo le permita a las empresas a la pequeña y mediana empresa producir y que eso genere lo que Cristina llamaba el círculo virtuoso ¿no? eso de alguna manera está implícito en todo no está bastante explícito en la en las propuestas del equipo económico de Alberto Fernández por suerte porque la verdad que en ese sentido desde la forma en que se encaró la negociación de la deuda externa confirmaron ese camino ¿no? porque si él no eligiera ese camino o si no hubiera elegido ese camino ¿qué problema tiene? se pone a pagar la deuda que le dejó el otro y punto si vos decís no durante cuatro años no se va a pagar la deuda con esa plata vas a tener plata para generar crédito generar obra pública generar digamos una cantidad de poner en marcha un aparato productivo que va a estar muy golpeado cuando salgamos de la crisis ¿no? bien María que es docente jubilada bueno hace una pregunta más en relación a tu oficio de periodista y pregunta ¿qué opinás sobre la forma de comunicación del gobierno hacia el conjunto de la población la estás leyendo ¿no? y cómo llegar a los que ven los canales opositores y leen Clarín y La Nación eso me parece a mí muy interesante lo único bueno que tiene la política de comunicación del gobierno es Alberto Fernández porque a mí me parece bien que vaya a los programas de TN porque el tipo además va y contesta bien tranquilo no sé pero tampoco deja que obviamente tenés que elegir hubo entrevistas donde realmente ni valía la pena haber estado porque lo convocan para solamente mostrar que al tipo lo pueden maltratar digamos ¿no? pero si te dejan hablar si te preguntan y te dejan hablar aunque las preguntas sean capciosas y además yo creo que él tiene que ir a eso porque lo hace bien la verdad que contesta bien es un tipo pedagógico es un tiene buena digamos buena forma de presentar los problemas lo que creo que no hay una política de comunicación que lo único de comunicación que los que los votantes de frente de todo pueden visualizar es Alberto Fernández hablando y hablando en C5N ¿no? hablando en Canal 7 que sigue sin verlo nadie no hay una política de medios creo que eso es un error grave grave este porque tampoco al mismo tiempo la gente puede salir a la calle o sea vos tenés muchas formas de disputar tenés una disputa que está planteada en el Congreso tenés una disputa que está planteada en la calle porque salen los anticuarentena con la banderita junto por el cambio pero vos no podés salir a la calle a expresarte y tampoco tenés herramientas para expresarte a nivel mediático ¿no? no hay un diseño comunicacional no sé ese es un tema que pareciera creo yo que Alberto no no está muy convencido digamos de verlo como un tema estratégico decisivo él tomó una medida muy importante que fue cuando declaró como servicio público las comunicaciones electrónicas ¿no? todo el sistema de comunicación electrónica eso le molestó mucho a Clarín por supuesto pero creo que digamos lo que falta es tener yo no sé si es miedo a que lo acusen de politizar o partidizar el sistema de medios públicos pero yo no viste el macrismo hizo bolsa destruyó el sistema de medios públicos prácticamente la audiencia que tenía Canal 7 que era una audiencia alta que en el momento en la época de Cristina alta digamos en relación a otros momentos históricos ¿no? se pulverizó o sea era cero era increíble como la medición de rating de Canal 7 era cero tenía algún programista que tenía que tenía 0,4 pero realmente lo destruyeron porque no les interesaba al revés les interesaba destruirlo a Telam la quisieron destruir echar a 300 personas en época del macrismo o sea la derecha le da mucha importancia a ese tema por algo quiso destruir el sistema de medios públicos y tenía una política clarísima con Lombardi de destrucción de los medios públicos haciendo una campaña denunciando que los medios públicos habían sido usados en forma partidista sectaria por el por el gobierno de Cristina bueno la campaña contra 6,7,8 fue durísima terrible hubo listas negras porque muchos de los colegas de los compañeros que trabajaron en 6,7,8 no pudieron conseguir trabajo durante esos cuatro años algunos todavía hoy están bastante rengo de laburo o sea y no ves que haya este una un impulso un lineamiento en algún sentido porque vos podés decir bueno puedo hacer 6,7,8 pero la comunicación es infinita en las formas de comunicar son infinitas hay tantas formas de comunicar como personas en el país o en el planeta no hay una sola pero vos te das cuenta cuando hay una definición es decir voy por este lado esta va a ser mi planteo editorial la verdad que no se ve eso todo el sistema público sigue muy planchado y eso es un es un riesgo porque Alberto Fernández solo yendo a la a los medios opositores es importante pero no alcanza creo yo tampoco por ahí digo volver a la estrategia de medios que había en la época de Cristina que era otra política también pero sí creo que tiene que haber una propuesta mediática con relación a la política del gobierno y eso la verdad que no lo veo y creo que es un error bueno hay varias preguntas pero bueno hay otro error ya que estamos hablando de errores por ahí es interesante señalar otro que creo que no funcionó bien otra cosa porque cuando Alberto asumió Alberto Fernández él él fue tuvo la libertad eligió con libertad sus colaboradores sus ministros pero él no dejó que los ministros nombren a su vez a sus colaboradores porque no quería de alguna manera que los ministerios fueran como de un sector sino que en cada ministerio hubiera gente de distintos palos lo cual la idea está bien pero la verdad que tiene internas que se podrían haber evitado la interna está en educación donde terminó renunciando Adriana Fulgros la interna terrible y muy desgastante entre el ministerio de seguridad de nación que tiene el CELS y el ministerio de seguridad de provincia que tiene Bernie y otras internas en la idea de que tuvo él cuando diseñó la estructura del gobierno no podría haber funcionado mejor de otra forma bueno lo digo porque las internas esas se tuvieron resolución en estos días son muy desgastantes hay una pregunta que me parece interesante antes de ir a otras porque después hay muchas preguntas con respecto al tema de la liquidación de 2 dólares de la soja de Vicentín pero hay una pregunta en relación a esto de Sonia que dice cuál es la posición del partido obrero y de otras corrientes de izquierda y por otro lado cómo te resulta hoy a vos la posición de Juan Grabois o sea ya que estamos con las internas me parece que esa pregunta se puede acordar la izquierda trotskista digamos con la problemática de la pandemia y el desastre que fue el gobierno de Macri quedó en un lugar muy intrascendente no tiene demasiado espacio para el pataleo y cuando patalea porque quiere ser opositor termina oponiéndose a reivindicaciones populares que tienen mucho respaldo como es el aporte extraordinario este de las grandes fortunas no importa que ellos expliquen que ellos quieren que eso sea un impuesto permanente lo cual implicaría una alianza una votación parlamentaria que el oficialismo no tiene no lo conseguiría pero no importa que ellos expliquen lo que ellos quedan frente a la sociedad es como que se oponen y han tenido muy poco que decir con el tema de la pandemia yo creo que ellos salir de un gobierno tan claramente clasista que parecía sacado del capital de Carlos Marx un gobierno de empresarios todo un desastre como era el macrismo que a ellos les daba mucho protagonismo porque de alguna manera cerraba con su visión del mundo a un cambio de un gobierno popular donde lo respaldó mucha expectativa de la sociedad la izquierda troquista quedó en una posición muy intrascendente o sea podría decir cualquier cosa que nadie le lleve el apunte es más en los únicos lugares donde los llevaban eran C5N en una época pero ahora prácticamente también han desaparecido porque creo que no tienen política se han quedado sin política frente a este cambio político que hubo en el país y la verdad que me sería muy triste para ellos que el rumbo definitivo que asuman sea ir a la oposición junto con la derecha ¿cuál era el otro tema? sobre Grabois tu opinión sobre Grabois ah Juan la posición de Grabois a mí me parece bien o sea la posición él no tiene ningún lugar de gestión él prácticamente después a pesar de que el movimiento de él que no es tan grande apoyó a la candidatura Alberto Fernández y Cristina Fernández él no estuvo dentro de las fuerzas porque creo que él después se alía con la gente de Itay Hackman con la gente de Frente de Patria Grande ¿no? Sí que sí tienen representación dentro del gobierno ¿no? la ministra de género de la mujer esa fuerza pero entonces él está en un lugar donde no tiene responsabilidad de gestión y tiene una mirada crítica que a veces es justa y a veces no el ejercicio de esa esto lo diferencio porque me da la impresión de que no hay una disputa de poder en eso por ahí puede ser que la haya porque dentro de los movimientos sociales tienen su propia interna también ¿no? pero sí diferencio por ahí la posición de Grabois cuando hace críticas y demás del despelote este que se armó entre Berni y el ministerio y Sabrina la ministra de seguridad de nación ¿no? no 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 hago responsable a Berni por el levantamiento policial y ese tipo de cuestiones pero sí creo que se fue de boca mal este que en eso de alguna manera tendría que tener mucho cuidado o sea no no hay un escenario tan fácil para el gobierno solamente todas las posibilidades que tiene de de confrontar con la oposición de los medios del poder económico y del macrismo está en su unidad interna ¿no? eso es que es el el punto donde ellos quieren operar ¿no? fundamental y también en eso yo incluiría Guillermo Moreno que apareció con con posiciones muy parecidas a las de Dualde ¿no? este que de alguna manera digamos lo que representan son posiciones muy mezquinas o sea si quedaste fuera de de la distribución del esquema de gobierno y qué sé yo qué este bueno en política vos sabés que siempre vas a tener otra posibilidad pero no por haber quedado afuera de eso tenés que ponerte en un lugar así de confrontación cuando vos formás parte de esa fuerza ¿no? me parece lo de Grabo y lo pondría en otro lugar él es como está en un lugar como este sin representación dentro del esquema de gobierno y plantea digamos una mirada crítica que a veces es certera y a veces se equivoca de acá a la China ¿no? bueno antes de seguir con otras preguntas quiero decir que Daniel Santequia dice que es del PESOL de Bahía Blanca Jorge Sanada del MLN supongo que será Movimiento de Liberación Nacional sería eso para la para el chico Movimiento de Liberación Nacional está bien Ricardo de ALBA de Puerto Madre y miembro de Unidos Organizados de parte del Frente de Todos y bueno y ahí no voy a dejar de mencionar al Tano y a Silvana que de la agrupación de Echeverría está saludando después cantamos la marcha Tano escuchame bueno acá hay muchas preguntas pero me parece que las más las que se repiten es sobre la liquidación de los exportadores que hay que hacer con eso ¿cómo? sobre la liquidación de las divisas por parte de los exportadores si hay que apretarlos si hay que crear una juntación de granos bueno esas son se repiten y el tema Vicentín no sé si querés ir a hacer un resumen con eso no no o sea yo lo que creo es que la política nosotros estamos acostumbrados a pensar la política como si fuera una representación plana y la política es tridimensional o cuartidimensional o sea se mueve en muchos niveles cuando uno se plantea alianzas no hay una una alianza estratégica y otra alianza táctica lo que hay son sí una alianza estratégica que es la que conforma tu fuerza de gobierno digamos y después de cada situación ante cada planteo que surge se van formando alianzas como pasa en la vida normal de de las personas el gobierno no le alcanza con tener el frente de todos para decidir algunas de estas medidas porque necesita a veces tener la mayoría a veces le alcanza el diputado con la mayoría relativa porque se presentan cuatro posiciones diferentes a veces necesita una mayoría especial o sea como es la mitad más uno porque se polariza la elección y a veces necesita los dos tercios del sistema de los diputados o sea cada decisión que se toma se trabaja sobre la base de distintos factores uno la decisión política obvio que la tenés que tener y la otra es la masa crítica que vos necesitas tanto para impulsar la propuesta que vas a llevar adelante como para aguantar la respuesta que te viene del otro lado como pasó con la ley de medios o sea cuando te vino la contraofensiva de la ley de medios te la tenías que recontrabancar lluvia todos los días a palabras entonces eso es política yo lo que creo que en el caso de Vicentín era correctísimo además lo que creo que ahí hubo fue un error en el diagnóstico no en la medida sino en la idea de que la medida como la 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 quiebra de Vicentín este afectaba a tanta gente lo que se pensó fue que la expropiación o sea que el Estado se hiciera cargo como como principal acreedor iba a tener mucho respaldo y la verdad es que eso lo tenés que hacer antes de tomar la medida es muy difícil después que la medida está hecha buscar el respaldo porque cuando fue a buscar el respaldo para consolidar la medida los mismos pequeños productores o medianos productores que estaban afectados porque los tipos les habían llevado el grano y no se los habían pagado o sea los tipos se supone que no tenían restos para la próxima cosecha esos tipos de la calle armar de pelote y los tipos se quedaron callados que explique la reacción así y supuestamente están en contra de sus propios intereses pero algunos dicen que la intervención del Estado a ellos los iba a afectar en el sentido de que no van a poder exportar el negro que es casi el 50% del negocio en algunos casos y que entonces prefirieron quedarse callado la boca y presionar como hizo los mismos directivos de Vicentín para que el Estado pusiera la plata se hiciera cargo de la deuda y todo siguiera funcionando como antes esa era la intención de los pequeños productores afectados es como en Bolivia si tardaste dos días en salir a defender al gobierno perdiste y acá los afectados no aparecieron aparecieron los obreros de Algodonera y de algunas empresas dos o tres días después después que ya se había generado el efecto del intendente convocando a los pobladores del juez rechazando la intervención el decreto y después que el decreto y en ese contexto la expropiación tenía que ir al Congreso y ser aprobada por el Congreso y no tenía los votos para hacerlo la baña se estaba oponiendo había toda una situación que estaba había digamos el diagnóstico sobre el terreno sobre el que se iba a actuar estuvo mal hecho y hubo que retroceder ¿no? si vas a tomar una medida como esa porque lo lógico ahí era la junta de granos es compleja esa situación porque la junta de granos está buena cuando el precio internacional es alto pero lo que pasaba muchas veces era que cuando el precio internacional era bajo el Estado tenía que subvencionar ese precio o sea les pagaba la palía y entonces en un momento empezó a refinanciarse y ese fue el argumento para sacar la junta de granos en su momento pero si es buena la idea de tener una es buena la idea de que una empresa ya consolidada como era Vicentiente digamos sus propios los pequeños productores que le vendían a Vicentín se convirtiera en una empresa testigo ¿no? porque eso iba a generar una regulación de hecho de la exportación por supuesto y tomando medidas donde los obliguen a rendir con un plazo razonable sino como ahora como puso Macri y demás al momento que tuvo que retroceder después es muy difícil volver a retomar esa esa posición entonces la estrategia sería ahora que YPF agro asuma el papel de empresa testigo en la comercialización de granos pero bueno eso es un proceso a construir porque te metes en un mercado donde el productor te tiene que vender donde vos tenés que convertirte en un jugador importante no puede ser si querés ser una empresa testigo tenés que ser un jugador importante en esa en esa actividad porque si no no sos testigo de nada o sea te pasan por encima los grandes los grandes operadores que son las transnacionales pero lo que está planteado ahora como estrategia es esa o sea que bueno que el proceso de quiebra de Vicentín siga por los canales legales y tratar de poner el esfuerzo en el IPF agro para que se convierta en la empresa testigo de esa actividad es más difícil hubiera sido más fácil de la otra forma pero te vuelvo a repetir yo lo que creo es cuando desde afuera se le exige a un gobierno determinadas medidas o sea lo que le podés exigir es la decisión política la voluntad política para hacerla pero después esa voluntad política tiene que encontrar la masa crítica de respaldo que te permita ejecutarla la medida porque con la voluntad sola no podés te puede pasar lo que pasó con Vicentín bueno yo diría ya ir terminando pero hay una pregunta que hace el compañero Gustavo Leonardo que dice ¿qué importancia le das a tipos como Steve Bannon por ejemplo si es que le das alguna importancia el asesor de Trump que ahora fue encarcelado que estaba buscando se decía que estaba buscando un candidato de derecha un candidato de derecha surgido del peronismo ¿acá? ¿en dónde? en la Argentina sí hay un estudio que se ha hecho de los hashtag y de los mensajes que se difundieron mucho durante la ofensiva esta de los anticuarentena y los policías y entonces el estudio ese lo que muestra es que no son tantas cuentas pero que cada cuenta larga como 200 o 300 mensajes al mismo tiempo y que muchas de esas cuentas tienen origen en Estados Unidos o sea hacen ese rebote ¿no? Yo no podría decir un porcentaje de cuál es la incidencia que tiene esa operación sobre las redes en la decisión política de de la sociedad digamos en las decisiones políticas del colectivo ¿no? Pero sí creo que o sea en eso Alemán lo plantea con claridad donde él dice ya el neoliberalismo como fase de capitalismo ya no solamente va atrás de tu riqueza digamos sino que también trata de apropiarse de tu subjetividad y hay una disputa muy fuerte en eso donde es una discusión que no tiene nada que ver con la que hacíamos yo por ejemplo cuando empezaba periodismo que estaba McLuhan que ya hablaba de la importancia que tenían los medios y todo bueno esa discusión no tiene nada que ver con la operatoria que de medios que hay ahora en estas sociedades ¿no? o en las sociedades de la información o lo que fuera pero hay una disputa de la subjetividad del sentido común de los los núcleos para la creación de subjetividad de 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 la forma simbólica digamos de la sociedad ¿no? de la construcción simbólica de la sociedad de los valores donde de repente bueno todo este proceso que vivimos nosotros que llevó al triunfo del macrismo ¿no? que no se puede entender sin un operatoria de 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 apropiación de la subjetividad de mucha gente que votó en contra de sus propios intereses ¿no? del del idiota que va a decir se moviliza para que aumente las tarifas de los servicios porque dice yo estoy dispuesto a pagar lo que tenga que pagar porque si no los servicios son malos y paga una fortuna y los servicios siguen siendo malos y el idiota sigue pensando eso ¿no? hay una hay una especie de captura de la realidad de separarla y de construcción de una subjetividad en ese sector de la sociedad que llevó a gobiernos como el de Macri ¿no? y hago una diferencia porque el de Trump en algún sentido tuvo que ver con el desarrollo con la situación de la fuerza productiva o de la economía si querés norteamericana ¿no? que se había expandido a un nivel y sobre una base de una deuda infernal que ya no podían sostener entonces tenían gran nivel de desocupación interna y demás entonces aparece Trump como expresión de un fenómeno de una economía tan fuerte que se repliega hacia adentro para tratar de fortalecerse otra vez para salir ¿no? y Macri representa todas esas políticas protectivistas proteccionistas ¿cómo? proteccionistas las políticas proteccionistas que empieza a tomar el gobierno norteamericano tiene una razón de ser incluso en Estados Unidos es esa política ¿no? porque consiguió bajar la la desocupación en muchos aspectos pero acá no había un solo punto de contacto con los intereses de la mayor masa de votantes del macrismo todos votaban había la mayoría del macrismo votó contra de sus intereses ¿no? entonces hay una captura de la subjetividad y esa captura de la subjetividad mal que no lo queramos se produce a través de la manipulación de la información y de la manipulación de las corporaciones de medios y de las redes porque hay casi una digamos división por edades donde vos tenés que de los 30 años para abajo casi nadie le vamos 20 años para abajo no te escuchan una radio AM o FM ni te ven la televisión ni te ven un diario y se manejan solamente por las redes incluso en algunas redes concretas como puede ser Instagram y para llegar y para llegar a esa población bueno tenés que bombardear a esos medios y después los grandes medios lo que tienen los grandes medios es que te instalan agenda te instalan los temas te dicen bueno ahora vamos a hablar de la corrupción del populismo y te lo ponen en el diario principal y después en la radio principal y después se te lo largan por las agencias y te lo ponen en la televisión y en un momento pasa a ser eso una prioridad natural ¿no? este bueno la expresión más cruda de esa manipulación llevada al extremo es estímulo vano ¿no? y en ese sentido le doy la importancia ¿no? en Argentina Martín Peña vio la importancia que tenía eso y armó la granja de trolls cada ministerio tenía un equipo que trabajaba sobre las redes ¿no? los tipos en eso lo trabajaron bastante a conciencia bueno eso lo que yo digo cuando no hay una política de medios es eso hay también en esta época multiplicidad de medios tenemos que aprender a instalar agenda tenemos que aprender a disputar agenda ¿no? y esto lo digo yo desde un lugar como periodista que al final me convertí en un viejo periodista y este y si algo aprendí en los últimos tiempos nos costaba un huevo sostener la versión era mucho más leída muchísimo más leída el portal virtual del diario la versión virtual del diario el problema que había era que era muy difícil conseguir publicidad para para el portal aunque era muy difícil también para el diario de papel era más fácil que pusieran para el diario de papel que para el portal que ese es un problema que también lo tienen Clarín y la nación y todo y en el planeta desde el punto del punto de vista de la atracción para la publicidad es mucho menos atractivo los portales virtuales que los diarios objetos digamos los medios de papel sin embargo el esfuerzo de mantener el diario de papel lo hicimos desde antes hasta que no se pudo por eso bueno entró después Víctor Santamaría pero lo hacíamos porque nos dábamos cuenta de que a pesar de que no era tan leído era más leído por la computadora era la única forma de disputar agenda el gobierno tiene que disputar agenda es parte de la política no puede abandonarle la agenda a la oposición que está representada por las corporaciones de medios tienen que buscarle la vuelta vos mirá Macri deja una deuda infernal que prácticamente la acumuló la que se negoció la acumuló en un año y medio los 86 mil millones de dólares que después le dijeron ya se acabó y entonces Pratt Geist tuvo que ir y empezar a negociar con el fondo monetario para que le ponga el resto era una negociación muy difícil la que se viene ahora con el fondo monetario también y sin embargo la corporación de medios la borró rápido de las portadas de las primeras plantas rápido lo sacó además le estuvo boicoteando durante todo el tiempo eso de que jugaba bueno toda esa andanada de mierda que tiraron antes de la de que se llegara a terminar la negociación después cuando el tipo consigue hacer me parece que Luis está inestable ¿no? bueno me parece que se fue ya estábamos cerrando pero bueno esperemos que reingrese enseguida Luis Brustein tiene problemas de ancho de banda por eso se va perdiendo creo que les pasa a todos lo están viendo ahí vuelve así que lo vamos a habilitar para que siga hablando habilitate Luis ahí está ahí está ¿está bien? ahí está sí ¿está bien? sí perfecto acá te dice Eduardo Surya que humille está en la jaureche Eduardo ¿no? sí creo que está en la casa me parece ahora está en la casa pero todos amigos de todos amigos de muchos años sí sí bueno no nada pero bueno para terminar porque estamos con este tema el tema medios es muy importante gran parte de la política en este momento apunta a disputar agenda todo el tiempo todo el tiempo digamos un gobierno y un partido o un movimiento o algo tiene que estar disputando agenda está bien bueno antes de dejarlos con José y con Norma para cerrar yo les quiero dar las gracias les quiero dar las gracias a Luis parece que salió de vuelta decirles que las próximas charlas bueno son de compañeres de rejuntado del campo popular después tenemos una charla con Nora Merlín pero bueno todo eso lo va a aclarar un poco mejor Norma en el cierre y José bueno se ha perdido se ha perdido Luis digamos pero realmente ha sido muy jugosa la charla muy interesante todo lo que como son siempre las reuniones con Luis en realidad por lo tanto bueno muy agradecido a Luis muy agradecido a todos los compañeros y compañeras que participaron a todas las agrupaciones Partido Solidario Partido Solidario de Bahía Blanca Unidos y Organizados de Puerto Madryn había una compañera de UTE y también mencionar a dos compañeros uno de ellos es Juan Juan Carloquia de Bragado que es un compañero periodista de Bragado gran compañero y a una compañera psicóloga Sonia que es la que hizo la pregunta sobre Gravois gran compañera aparte compañera a mí en el colegio secundario por lo tanto bueno muchas gracias a todos realmente por esta linda reunión y ahora le dejo a Norma bueno la verdad que fue un lujo Luis Brustein es poco decirte periodista porque tus análisis políticos nos llevan a reflexionar sobre todo lo que hablás siempre así que aparte de seguirte en tus artículos hoy hemos crecido políticamente escuchándote lo que decís de medios es lo que en cada conversatorio todos planteamos lo mismo el tema es cómo podríamos hacer un esfuerzo para llegarle a Alberto a ver que la militancia plantea que esto es una política equivocada de medios pero bueno supongo que ese run run debe llegar porque en todos lados se plantea esto agradecerte doblemente porque estás jugando River y sabemos que sos de River y muchos acá estamos de River pero nos convocaste fuertemente con tu discurso y invitar a todos los compañeros para que otra de las agrupaciones del Ateneo Néstor Kirchner de Vicente López al que pertenecemos los compañeros de Rejuntados del Campo Popular anoten agenden el miércoles próximo 23 a las 19 horas va a estar Roberto Carles y la otra semana vamos a estar el viernes 2 con Nora Merlín y así sucesivamente vamos a ir actualizando nuestros conversatorios invitamos a quienes quieran también convocar a otras personas para discutir esto está abierto el espacio así que bueno muchísimas gracias a todos los compañeros de distintas agrupaciones partidos lamentamos que hoy Laurita Braiza siempre hace aunque sea unos minutos para su presencia pero la actividad en Tecnópolis es muy importante y por esto nos pide disculpas de no participar bien vale la pena que esté allá y que en este conversatorio nos haya dejado sin su presencia bueno compañeros abrimos los micrófonos para un aplauso fuerte para Luis Brunstein muchas gracias Luis muy amable gracias Luis gracias muchas gracias suerte gracias 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 a ustedes gracias a ustedes chau 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 gracias por todo espera malo para que si quieren volverlo a ver